En la que es, hermanos y hermanas solares, los reconozco, valoro y respeto. Sabiduría maya, Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. En esta ocasión tengo un diferente formato por cuestiones de tiempo, he estado con diferentes tareas. Y bueno, este domingo 18 de agosto del 2018, tenemos el día de la Tierra Espectral. La Tierra es el glifo maya número 17. La Tierra nos invita a conectarnos con la Madre Tierra. Nos recuerda que no estamos sobre la Tierra, somos expresiones de ella. La Tierra nos está soñando a la existencia. El espíritu encarna en un cuerpo físico para tener una experiencia terrenal. Hoy es un excelente día para prestar atención a las señales. Esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Eso es si vivimos el momento presente, el aquí y ahora. Porque si estamos pensando en dramas familiares, dramas de relaciones de pareja, en vez de estar en canal central, estamos en otro canal. La Tierra nos invita ya, mi amor, a conectarnos con la naturaleza. La naturaleza es la más grande maestra y sanadora. Cuando nos conectamos con la naturaleza, nos ayuda a sanar, nos brinda muchísimo entendimiento. La Tierra es la evolución. Estamos aquí para evolucionar en conciencia. Pero la mayoría nos perdemos en este sueño, en esta ilusión, en este maya. Sentimos que esta es la verdadera vida y nos perdemos. Mantenernos en el aquí y ahora. Aspectado en sombra, podemos ser muy mentales, ser muy lógicos. Y la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Entonces no somos la mente. La mente es una herramienta, pero crea una personalidad propia, un ego con el cual nos identificamos. Sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, de los títulos. Es como que nos volvemos muy terrenales, ¿verdad? El tonal número 11 que le acompaña es el tonal espectral, numerología maya, las dos barras y el punto. Y es la vibración para liberar, para disolver. Liberar especialmente ciertas creencias que solamente nos limitan. No vemos las cosas como son, las vemos como somos y dependiendo nuestras creencias. Entonces examinar esas creencias limitantes y abrir nuestra mente, es lo que más frena nuestra evolución, nuestras creencias. Y la mayoría defendemos a capa y espada nuestras creencias y nos cuesta abrir nuestra mente. La mente funciona como un paracaídas solamente cuando está abierta. Nos guía nuevamente la tierra. Tenemos doble tierra. Por lo tanto la energía es más intensa. Nos guía la naturaleza, las sincronicidades, las señales. Es prestar atención, pero también evitar sobre identificar las señales. Porque es fácil de alguna manera el sobre identificar señales. La tierra nos recuerda evolucionar. El quina análogo, el don del día, es el viento. Ic, el glifo maya número dos. El viento es el aliento, espérate ahí, deja ahí. Es el aliento divino. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Un buen día para realmente prestar atención a las palabras que emitimos. Es fácil hablar de lo emocional y realmente no pensar bien. El viento nos recuerda que cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida. El viento también se relaciona a la dualidad. Nos recuerda que estamos en una experiencia dual y que somos duales. Poseemos luz, pero también poseemos sombras. Las sombras no son malas. El conflicto se da que cuando no las reconocemos, controlan nuestra vida inconscientemente. Nos hacen reaccionar inconscientemente en vez de responder conscientemente. El viento también nos recuerda que una cosa es la religión y otra la espiritualidad. La religión la creó el hombre para controlar. Se basa en el miedo y la espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. El poder oculto es el poder de la semilla. La semilla glifomaya número 4 nos recuerda que los pensamientos son semillas donde ponemos nuestra atención florece. Si presto mi atención en problemas, si presto mi atención en falta, en lo negativo, eso es lo que voy a traer, eso es lo que estoy sembrando. La semilla también nos recuerda el tomar riesgos. Nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Tiempo para sembrar conciencia, sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tengamos en mente. El quina antípoda es el reto del día, es la energía más opuesta a la energía destino y es la mano, es manik. La mano, manik, es el glifomaya número 7. Estamos en la onda encantada también de la mano y bueno el reto del día es evitar postergar, realizar, hacer aquello que podemos hacer hoy y evitar dejarlo para otro día. Otro de los retos es sanar, que sanemos esas heridas del pasado. Todos tenemos un cuerpo de dolor. Ciertas heridas del pasado nos han hecho crear este cuerpo de dolor que se activa cuando somos adultos. Entonces es perdonar, es sanar, es aceptar que todo lo que hemos vivido tenía que ser así. Y en la trecena maya u onda encantada de la mano, manik, 13 días que se nos invita a realizar, se nos invita a sanar. La mano es el autoconocimiento, no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. La mano también son esas herramientas espirituales. Esas como esta lectura, herramientas como cristales, ¿verdad? Les recomiendo mucho estos 13 días si ves un cristalito por ahí que te llama la atención, te está llamando. Son conciencias, están vivos, aunque gente se ríe y diga que no. Y también es el servicio, la mano sirve. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu dualidad. Conoce tu luz. Conoce tus sombras. Archivo PDF, más de 70 páginas. Con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una video lectura, un video como este que puedes ver varias veces. Con información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Que mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Acabo de terminar la carta de Matea Korkovic. Un honor, una estrella lunar. Saludos. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita nuevamente. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un enlace con toda la información.